Y aquí, vaya, ya ya, paca, pa'lantipatra, 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 tra, 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 tra Y aquí, vaya, ya ya, paca, pa'lantipatra, 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 tra, tra Ezequiel Gómez, DJ El Chiqui Luquicar, audio Saíl Prada, DJ O sea, me sale su lito en la cabeza que me hace Ezequiel Gómez, DJ Saíl Prada, DJ O sea, me sale su lito en la cabeza que me hace Ezequiel Gómez, DJ Ezequiel Gómez, DJ El Chiqui Luquicar, audio El Chiqui Luquicar, audio Saíl Prada, DJ Ezequiel Gómez, DJ El Chiqui Luquicar, audio El Chiqui Luquicar, audio El Chiqui Luquicar, audio Ezequiel Gómez, DJ 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 El Chiqui Luquicar, audio 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 Ezequiel Gómez, DJ El Chiqui Luquicar, audio Ezequiel Gómez, DJ O Brasil tá mexendo, matando o Brasil Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Samba, café, carnaval Ven que te necesito Te necesito, te necesito Zahir Prada, DJ No quiero que tú te vayas No quiero sentirme solo en la cama Ya quiero ser el amor Quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir Ven que te necesito Te necesito No quiero ser el amor No quiero ser el amor La corneta te cabe La corneta te cabe La corneta te cabe La corneta te cabe Chaval vallé, chaval vallé, chaval vallé Somos el vallé Yo te lo hago corta, me voy al baile sola Nos vamos con la turra, estamos en la cola Yo vivo de noche, subo y va tu coche Y como me gusta la noche 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 ¿Cómo me gusta la noche? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.